se llama desahogo, ok póngale atención a la letra venga maestro, lo estoy esperando de veras póngale atención a la letra porque así lo tienen a uno siempre porque me arrastro a tus pies porque me doy tanto a ti y porque no pido nunca nada cambió para mí porque me quedo callado cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti porque en la cama doy vueltas cuando tú finges dormir pero si quieres yo quiero y no consigo fingir te has convertido en la punta que clava mis sentimientos te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer a veces me desahogo me desespero pero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres cuando me quieres tener y acabo siempre siempre en tus brazos cuando me quieres cuando me quieres tener y acabo siempre en tus brazos y acabo siempre en tus brazos